Si necesitas ayuda para usar tu set posicionador, este video es para ti. Te mostramos como usarlo a continuación. Este sistema permite posicionar cualquier película. La manera correcta de hacerlo evidentemente es colocar la superficie a irradiar en dirección al aro posicionador. Cada aditamento tiene un color específico que determina la compatibilidad con los demás accesorios. Solo debes unir cada parte fijándote en esto. El más sencillo es el color azul. Indicado para el sector anterior, superior e inferior. Une las tres partes y estará listo para usar. Para el color amarillo debes prestar un poco más de atención. Está diseñado para las zonas de molares tanto superior como inferior. Solo hay que variar un detalle en la colocación del vástago metálico. Para la zona superior derecha e inferior izquierda, debes introducir el vástago metálico por el extremo cónico de la articulación del aro posicionador. Usarás el mismo color amarillo para el sector superior izquierdo e inferior derecho, pero debes ajustar el aro posicionador, introduciendo el vástago por el extremo contrario de la articulación. Repasemos un poco. De esta manera funciona para el superior derecho e inferior izquierdo, y de esta otra forma funciona para superior izquierdo e inferior derecho. Continuemos con el color rojo. Diseñado para ByteWin, tanto derecha como izquierda. Por último, tenemos el color verde, ideal para las radiografías en los tratamientos de conductos, gracias al espacio libre para las limas. Al igual que los dos colores anteriores, si colocamos el vástago por el extremo cónico de la articulación, servirá para el sector superior derecho e inferior izquierdo. Mientras que para los sectores superior izquierdo e inferior derecho, debemos invertir la posición del vástago. Es importante resaltar que el set posicionador de radiografías es perfectamente compatible con el sistema análogo y el sistema digital de placas de fosfato. Recuerda que para no perderte ningún tutorial de nuestros productos, debes seguir el canal de YouTube Biotech LTDA, y así mantenerte al tanto de los videos que subimos a diario. Esperamos que este haya resuelto algunas de tus dudas y puedas usar tu equipo sin problemas. Hasta pronto.